La franquicia Real Football es la respuesta premium a otras más asentadas entre el gran público como las sagas FIFA o Pro Evolution Soccer. La principal baza de Real Football 2013 frente a los grandes del género es su gratuidad, pero necesitará algo más que un buen precio para competir contra los buques insignes de EA Sports y Konami. Real Football 2013, al igual que sus anteriores entregas, no deja de ser un juego más que modesto. Sus gráficos son correctos, exceptuando los planos cortos de los jugadores durante las diversas secuencias. En ella vemos que hay poca variedad en el diseño de los personajes y sus movimientos son poco naturales e imprecisos. La inteligencia artificial no ha mejorado mucho. El comportamiento de los jugadores, tanto los propios como los rivales, es errático y en ocasiones ilógico, por lo que la jugabilidad se ve resentida al ver que no tendremos demasiado control sobre las acciones. Los controles son simples, con un joystick virtual para controlar al jugador y dos botones que alternan sus funciones ya estemos en ataque o defendiendo. Esta simplicidad ayuda en el juego, pero impide que podamos realizar movimientos especiales o filigranas para sorprender al rival. Como todo juego freemium que se precie, sus ganancias están basadas en las compras que el usuario realice para conseguir mejoras dentro del juego. El equilibrio consistirá en persuadirnos para que accedamos a pagar por algunos contenidos, pero sin que esto llegue a ser demasiado molesto. En el caso de Real Football no lo han conseguido. Los pop-ups con publicidad son constantes y muy molestos, perjudicando a la experiencia del juego. Otro elemento negativo relacionado con el anterior es la excesiva regularidad con la que nuestros jugadores se lesionan o el tiempo que necesitan para descansar. Esta no es más que otra forma de presionar para que compremos los packs de energía para seguir jugando y que termina por ser muy molesto y desesperante. Real Football 2013 no mejora sustancialmente con respecto a sus versiones anteriores y tampoco puede hacer frente a los referentes del género, por lo que debe contentarse con una parcela de público poco exigente y que tampoco desea jugar demasiado si no quiere pasar por caja.